Bueno, yo creo que ha sido un partido muy coral nuestro, yo creo que todas las jugadoras han estado a un buen nivel y evidentemente somos superiores a Cáceres, a un muy buen equipo en Cáceres, que yo vaticino que de la mano de Jacinto ya me ha pasado una gran temporada y esta temporada yo creo que está empezando a construir Jacinto un equipo que hoy ha jugado contra nosotros, contra una avenida que ha estado muy bien y lógicamente somos superiores en todo, en plantilla, pero este equipo de Cáceres, yo creo que vuelvo a decir, de la mano de Jacinto le veo un buen futuro. ¿No hemos visto el calentamiento durante el partido de Laura Nichols y de Sousa, es probablemente un tema físico? Laura tiene el 15 y esta Erika tiene un problema en la rodilla, que bueno, que recomienda unos días de que esté parada, el médico nos ha dicho que es mejor que no jugasen y bueno, yo creo que tenemos plantilla para, bueno, es una plantilla amplia para, bueno, porque estas cosas suceden y gracias a Dios, bueno, tenemos muchas jugadoras que nos pueden ayudar. ¿Qué tal ha sido el reencuentro con Jacinto después de esa experiencia que tuviste? Muy bien, hombre, Jacinto le tengo mucho cariño. Jacinto, después de conocerlo allí, yo tenía muy buena impresión de él, después de conocerlo, pues bueno, la verdad es que en Cáceres es un grandísimo entrenador, yo creo que es un entrenador muy preparado. El año pasado hubo, yo creo que se hizo muy buenos partidos, muy buen baloncesto y este año, pues bueno, la impresión en el Open Day, pues fue fantástica del equipo. Yo creo que sería injusto hacer una valoración de Cáceres contra Avenida, porque evidentemente necesitamos otro nivel de presupuesto y otro nivel de jugadora, está claro, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, en el Open Day yo creo que fue el equipo que mejor baloncesto hizo, ¿no? Y mi vaticinio es que este año va a ser uno de los equipos que van a jugar bien, porque Jacinto es un buen entrenador. Sobre todo el partido yo creo marcado por el segundo y cuarto, no tuvimos del todo mal arranque, bueno, propusimos eso, jugar bastante corto y bueno, el primer cuarto mantuvimos un poquito la igualdad, pero bueno, el segundo cuarto ellas terminaron de imponerse en la zona, que la verdad que están todo el rato metiendo balón interior, tanto a su gente grande como a sus que nos pasaron por encima, ¿no? Y bueno, yo creo que el partido lo marca ese segundo cuarto, ¿no? Luego, bueno, pues la segunda parte un poquito otra vez de igualdad, ya con el partido roto, ¿no? Bueno, sabemos que podía pasar, es un equipo súper potente y bueno, tienes que estar muy bien, jugar muy bien, estar muy bien atrás y también que ellas no estén acertadas, ¿no? Otras veces sí que hemos sido capaces de competirles en liga o ir a partidos más apretados y bueno, mucho dependía de su acierto, ¿no? Ellas hoy están muy acertadas en el triple, muy acertadas debajo de canasta, entonces, bueno, es prácticamente imposible, ¿no? competir. Pero bueno, tenemos que pensar en lo nuestro, que es mejorar, ¿no? Hay mucho que mejorar, tenemos que jugar mejor baloncesto, tenemos que estar más juntas en defensa y bueno, no tenemos mucho tiempo porque el domingo llega la SEU, que es lo que nos tenemos que poner a pensar ya. ¿Qué pasa al inicio del segundo cuarto? Se había hecho un muy buen primer cuarto y en el segundo, parece que esos minutos iniciales desaparecen el equipo. Sí, ellas consiguen conectar con bastante comodidad adentro, consiguen mucha canasta fácil y empiezan a apretar de verdad y nosotras pues no hemos sido capaces en ese cuarto de jugar, ¿no? Íbamos a jugar corto, pero es que ni siquiera hemos sido capaces de jugar corto, hemos estado muy imprecisas y la verdad que no hemos sido capaces de aguantarlas. A ver, ellas cuando ponen ese nivel es realmente complicado, tú tienes que jugar muy bien sin cometer pérdidas. Seguramente, bueno, de nuestras 24 pérdidas muchas han venido en ese segundo cuarto que les ha permitido anotar con más facilidad todavía. Bueno, y también igual sí que un poco se bajaron los brazos en el sentido de que vienes con la ilusión de intentar hacer un partido apretado y de repente ves en un momento que se ha roto el partido, que se han ido 10, 12 arriba y bueno, ahí el castigo fue excesivo porque se fueron realmente 20 arriba, ¿no?, al descanso. ¿Cuánto afecta esto a un hombre de equipo? No, el equipo sabe que nos falta muchísimo trabajo por delante, que ni mucho menos somos ahora mismo un equipo sólido y que hay que trabajar mucho tanto atrás como en ataque. Entonces, por eso yo decía que, bueno, todo lo del liderato, la buena impresión del primer día, era un poco anecdótico todo, ¿no? El otro día nosotros hicimos un buen partido gracias a ese tercer cuarto, ¿no? Luego, si analizas el resto, tampoco es que estemos aún en un nivel para competir y mucho menos contra una avenida, ¿no? Entonces, bueno, el paso de las jornadas, el paso de partidos, de entrenamiento nos tiene que ir dando un poquito más de solidez y bueno, este partido no nos debe afectar mucho, o si acaso, pues si alguna no los tenía, pues poner los pies en el suelo. ¿Los mejor no se dio una entrada a la memoria? Sí, hombre, eso está muy bien, ha habido una buena respuesta de público, nos hubiera gustado eso, que a ratos se hubiera visto un poquito más de guerra y un equipo más sólido, igual en ese sentido nos vino un poco pronto, ¿no? Pero la verdad que la respuesta de la ciudad muy buena y ojalá que, aunque no haya sido el partido perfecto, pues nos den una oportunidad y volvamos a tener entradas así. Sí, hombre, yo creo que se podía haber hecho un poquito de mejor, incluso mejor entrada, pero eso, lástima, miércoles, Salamanca siempre trae gente, hoy para ellos era difícil mover, a movilizar a su afición y nosotros, pues bueno, también al ser día de entre semana, ¿no? Pero por eso hay que valorar la entrada que ha habido, ¿no? No sé si que habrá habido 800, 900 personas, yo creo que es una buena entrada para un día como hoy. ¿Cuándo viene el éxito? ¿Cuándo está aquí? No sabemos, juegan esta madrugada, me parece que el quinto partido, y bueno, va a depender un poco de los compromisos con el club, si ganan, si pierden, su vuelta, su paso por casa, entonces, bueno, pues ahí a ver si somos capaces de gestionarlo y está lo antes posible, pero no te sé decir una fecha.